Te estamos esperando en casa Te estamos esperando a cargar Hay una cama caliente y un guisado de mamá Hay un grafiti de cabañas, creo que está mirando al mar Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar Te estamos esperando en casa Te estamos esperando a cargar Hay un perdido en la cama Gracias por ver el video